Buenas tardes, buenas tardes. Hola, 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 Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Patricia, Lidia, buenas tardes. Liz, Assel, ¿cómo les va? Un abrazo, Josefina, hola. Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos esperando que se conecten para pasar una linda tarde. Vamos a hacer un trabajo muy lindo. Buenas tardes, Estel, Lorena, hola. Hola, Sandrita, hace frío y mira, sí, hace frío, pero no hace tanto como los días anteriores. Lindo viernes, sí, hoy está un poquito más pasable. Igual acá estamos con calefacción, estamos con visita. Ahí tengo una visita agradable que me va a asistir hoy. Así que hoy no estoy sola. No es la persona que siempre piensan que me acompaña, ¿eh? No, es otra otra persona. Hola, Lucía, Alejandra, Carolina. Bueno, vayan compartiendo. Así vamos, así van viendo, les voy a mostrando el proyecto. Acá no lo tengo en persona, pero tengo la fotocopia. Es una perrita. Hola, Dani, que se llama Sofía. Es hecha en técnica soft. Esto es lo que vamos a hacer. Ahí les muestro más cerquita para que vean. Es muy lindo, muy fácil de hacer. Ahí vayan compartiendo. Hola, Alejandra. Les gustó Estela Benítez. Hola, Estela. Alicia Martínez. Hola, Sandra. Mónica Farinetti. Josefina. Qué lindo que están ahí. Sandra, María. Bueno, les cuento. Mientras van compartiendo, les voy dando tiempo para que vayan. Ay, gracias. Sí. Mónica me había pedido el perrito. Les voy comentando de que, bueno, después que termine de explicar la perrita. Colombia, Perú, México. Ah, mira. Colombia, Perú, México. Ahí están ahí presentes. Bueno, después que termine de hacer la perrita, no sé, quiero que se queden ahí, que vayan compartiendo, que les tengo una sorpresa para mostrarles, para ofrecerles que se viene la segunda, la segunda caja. Así que quiero mostrarles, así que quiero mostrarles lo que viene. Hola, Pamela, Susana, Doris, Asle, Gio, 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 Buenas tardes. Hola, Giselle, desde Costa Rica. Miriam, de Colombia. Besos, abrazos. Saludos, Liz, de Lima, Perú. Bueno, qué lindo. Bueno, vayan compartiendo. Así. Bueno, les comento la dinámica de los moldes el día de hoy. Van a compartir y cada 500 compartidos estos moldes van a ser pagos. Así que, pero voy a hacer sorteos con las personas que están presentes. Cada 500 compartidas voy a hacer 5, 5 sorteos. O sea que 5 personas se lo van a llevar gratis. Así que vayan compartiendo y vamos a ver cuántas personas suman para llevarse el molde gratis. Y bueno, y hasta mañana van a tener, las personas que por ahí no salen sorteadas hoy, hasta mañana van a tener un descuento en el molde. Yo después lo voy a poner en el catálogo al precio y lo voy a poner el precio promoción. Después lo voy a cambiar. O sea que aprovechen si lo van a querer el día de hoy y el día de mañana hasta las 12 de la noche. ¿Qué más iba a decir? Bueno, vayan anotando también el celular para las personas que no tienen anotado. Y así entran a mi WhatsApp y me piden, las que quieren después comprar el molde. Bueno, el precio del molde es muy accesible. Así que no pueden llegar a tener todo si ponen un poquito de voluntad y un poquito de ganas de comprarlo. Así que es como para colaborar un poco con los materiales que uno utiliza. Y bueno, compensar un poco el tema de actualizarlo, hacer cosas nuevas, poder nosotros también invertir en materiales. Bueno, les comento. Vamos a hacer la perca sofía. Es una técnica sof. Ah, Laura Ríos. ¿Qué pasó que no tenía Facebook? Después contame qué pasó. Bueno, vamos a empezar. Así les voy explicando detalladamente cada parte. Si bien es fácil, pero tiene sus cositas donde uno tiene que tener en cuenta para que quede bien el armado. Porque es como el modelado de porcelana. Si uno, aparte de rellenarlo, de coserlo, darlo vuelta, rellenarlo, también hay que darles un poquito de forma. ¿Sí? Y es diferente a todo lo por ahí, como estamos acostumbrados a armar los muñecos. En este caso. En este caso, en la cabeza. Hay que trabajarla bien para que quede bien. ¿Sí? Bueno, les voy a ir mostrando la tela que vamos a usar para las personas que no son de este país. Les comento que vamos a usar, para las que también son de este país. Es forro de malla o poliamida blanca. ¿Sí? Tiene doble rebote. ¿Ven? Esta es la que vendo yo. Esta es la que está en mi catálogo. ¿Sí? Bueno, con esta tela vamos a trabajar todo el cuerpito. Vamos a poner... Yo voy a explicar de cero como si nadie supiera. Yo sé que todas saben, que va la mayoría, porque siempre son las mismas que acompañan en todas las clases de muñequería. Pero bueno, por ahí alguna persona que no vio el trabajo, le gustó, lo quiere hacer y no sabe cómo hacerlo. Así que bueno, vamos a empezar de cero. Vamos a poner... Bueno, mi asistente me va a empezar a después a decir si hay alguna duda, porque yo me concentro por ahí en explicar. Hasta a veces me concentro tanto en explicar que a veces me equivoco. O sea, no tengo la visión amplia como la clase. Le cuento para... No sé si lo viste en la clase anterior que pegué una pierna al revés y bueno. ¿Cómo se llamará en España? En España, ¿cómo se llamará en España? No sé. Es como... Si vos conseguís una tela que se estire de las dos formas, sirve. No importa cómo se llame. Esas las características que tiene que tener la tela. No ser también muy gruesa. Porque bueno, hay que ver también el tamaño que les queda. Igualmente, si usan el... Si suponganse que se estira un poco más, les va a quedar un poquito más grande. Pero va a ir en proporción porque si van a usar todos el mismo tamaño, o sea, todo el... En la proporción que usen los moldes, le va a quedar en la proporción según la tela que utilizan. ¿Sí? Más o menos va a quedar ahí. Me pasa que por ahí también con el polar. El polar también a veces en algunos lugares se estira más, otros menos. Y cuando yo doy los moldes, por ahí veo o algunas que han venido acá con otros polares, les ha quedado de otro tamaño. Y bastante diferencia de por ahí cómo me quedó a mí. También tiene que ver la forma en que uno rellena, las características del relleno, del vellón. Eso también varía mucho. Bueno. Vamos a poner tela doble. Ahí creo que... ¿Ven? ¿Se ve bien? Bueno, como es blanco no se va a ver. Ahora, si pongo los moldes también no lo van a ver porque es blanco. No sé a qué se distingue. Bueno. Igualmente ahora lo voy a poner en otro color de tela. O lo pongo a ver. Acá están los moldes. Los levanto para que lo vean. Este no. Lo que van a marcar en tela doble es la patita delantera, la patita trasera y el cuerpo. Esto es lo que van a apoyar en la tela y van a marcar. Si pueden marcar con una tela que se borra con calor, mejor. Y si no, con un lápiz suavecito. Como esta tela es finita, se trasluce. Cuando lo van a dar vuelta, se va a ver el trazo. Así que es preferible que busquen algo suavecito o la lapicera que se borra con calor. Una vez que hayan marcado todo, hayan ubicado todos los moldes, van a coser y van a cortar a medio centímetro. Como hacemos con todos los moldes. Lo único que nos van a cortar en tela doble es esta parte que es el morro. Que va en la parte de la cabecita y la cabeza. Eso lo van a cortar en tela simple. Y lo van a dejar así. La cabecita es de este tamaño. ¿Ven? Es tela simple. Lo que vamos a hacer es bastillarlo con una aguja soft y hilo de jim. O hilo de nylon. Hola, Norita. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a trabar. Ahí ven, ¿no? Bueno, vamos a bastillar en forma envolvente la tela, todo el borde. Todo el borde de la cabeza. Bueno, asistente, ¿hay algún mensajito? Vamos a escuchar la voz. Muchas bendiciones, profe, Santillán, Silvina. Norita te dice, qué alegría de verte. Hola, Nora. Gracias. Igualmente. Buenas tardes desde México. Mari Pili. Hola, Mari Pili. Hola, Mari Pili. Bueno, ahí. Con mi corazoncitos. Y se ríen de la patichueca. Quedó con la patichueca la muñeca. Es que me concentré tanto en explicarles cómo coserlo, cómo unirlo, que no preste atención y... Y bueno, son bloopers de las clases. Mirta te saluda desde Chile. Hola, Mirta. Bueno, ahí ya pastillé toda la cabecita. Vamos a rellenar. Vamos a hacer la pelotita de vellón. Ahí, vamos a llevar para el costado. Voy a agregar un poquito más en el centro. La cabecita tiene que estar bien, bien rellena. Ahí. Ahí voy a cerrar. Ahora les voy a decir cuánto queda de abierto. Ahí voy a cerrar. Voy a hacer el atraque. Y ahora les digo cuánto es lo que queda de abertura. En este caso con... Con el... Con la poliamida. Ahí voy llevando para los costados. Ahora les digo a ver cuánto... Cuánto quedó. Bueno, a ver. El tamaño de la cabeza aproximadamente quedó en 13 centímetros. Y acá la abertura que les voy a dejar es de 4 centímetros. Una vez... Este va a ser el frente de la cabeza. ¿Sí? Por eso les digo que presten atención. ¿Yo qué voy a hacer? Primero voy a rellenar bien. Voy a llevar el vellón. Y esto... Esta abertura que quedó acá... Voy a empezar a amasar... Y la voy a llevar un poquito abajo. Y voy a empezar a estirar un poquito ahí el... Para que no me quede tan arrug... Que las arruguitas se vayan para abajo. Que me quede lo más... Lysito que pueda. Ahí le voy a agregar un poquito más de vellón. Ahí va quedando. Voy llevándolo... Para abajo. Esto es importante. Que dejen acá... Ahí más o menos les tiene que quedar de esta forma. Ahí. No sé si ven. Ahí está mejor, ¿no? Bueno. Esperen que lo vea de frente. Tiene que quedar redondito, parejo. Voy arreglando el vellón. Y voy llevando... Esta parte... Para abajo. Ahí está. Ahí me quedo, ¿eh? Ahí me quedo, ¿eh? Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Después que rellené todo esto... Y que llevé esto para abajo. Voy a empezar a pintar. Antes de ponerle el morro. Voy a usar un... Voy a usar un... Siena natural. Un marroncito. Puede ser cualquier... Cualquier marca que tenga. Lo vamos a usar así puro. No le vamos a poner blanco ni nada. Porque el marroncito que le quiero dar es oscurito. Y con un taponador, así sin mojarlo, sin nada, voy a empezar a pintar la parte de donde van a ir ubicados los ojitos. ¿Vieron que acá hay como manchitas? Ahí. Eso es lo que voy a hacer con el taponador. Y... Voy a empezar a cargar acrílico y a ponerle en el centro. Primero como para ubicar y que esté parejo. Ahí. Ahí le vamos a poner bastante. Esperen que voy a cargar un poquito más. Ahí vamos a pintar bastante. Acá en estas arruguitas lo cargan bien. Es importante que ahí esté bien, bien pintado. No necesitan molde porque como es una mancha de la perrita, no necesita tampoco una forma en especial. Ustedes a ojímetro van mirando a ver si... va quedando... parejito de ambos lados. Ahí. Ahí está. Una vez que hayan pintado todo con pincel cargadito, ahora a los costados le vamos a dar, vamos a descargar, y vamos a hacer suavecito, ahí vamos a ir descargando, para darle otra intensidad del color. Ahí. Ahí. Ahí en forma circular, le voy dando el color alrededor de esa mancha que hice. Les tiene que quedar así. Aunque parezca nada. Aunque no les diga nada todavía, pero les tiene que quedar así. Bueno, esto lo vamos a dejar, después lo vamos a dejar que se seque un poquito, y mientras tanto lo vamos a ir haciendo en las otras partes del cuerpo. Bueno, acá les muestro el perrito. Hola, Mónica Larcón. Acá lo dejo para que lo vayan viendo, y sin tapar vayan anotando el celular. Y acá, bueno, esto lo voy a dejar a un costadito. ¿Se acuerdan que les dije que en tela doble íbamos a marcar lo que es el cuerpito, la pata trasera y la parte delantera? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes, antes de dar la vuelta? Yo lo que hice, en lo que es el cuerpito y la patita delantera, le puse esmalte o puede ser silicola líquida. Acá en el cuellito le puse un poquito y acá. Porque como voy a cortar después, entonces, para que después no se abra la tela. Acuérdense, ahí le puse esmalte blanco y acá en la patita delantera. En esta no, porque acá ya dejé abierto. Entonces no necesito hacer ningún corte. Bueno, vamos a dar vuelta al cuerpito, después de haberle puesto el esmalte. Y vamos a empezar a rellenar. Acuérdense que los cuellitos tienen que estar bien rellenos. Yo apelmazo un poquito de vellón para que esté bien armadito. Y ahí le voy agregando el vellón. Bueno, me imagino que estarán compartiendo. Si se quieren ganar el molde, ahí voy agregando bastante, bastante vellón. Tengo que rellenar bien, bien el cuerpito. Ahí relleno bien. Y voy llevando para los costados del vellón, ¿ven? Cómo me va quedando. Acá le voy a agregar un poquito más. Voy a llevar un poquito más al cuello, que me quedó medio, medio, medio. No, me quedó firme. Así que ahí me voy ayudando y voy empujando para que quede bien armadito. Ahí lo ponemos para que me vayan viendo. No me vean. Ahí está. Bueno, una vez que rellené, vamos a bastillar. Hilo de Jim. Es poliamida, la que usan para la técnica soft. O forro de malla. No sé en otros países como si se consigue esta tela y si hay. Tiene que tener doble rebote. Ahí voy bastillando. Ahí voy bastillando, bastillando. Saluditos, Fernanda, de Colombia. Besitos. Desde Colombia, amiga, compartidas. Muy bien. ¿Cuántas compartidas vamos? ¿Podés ver ahí? No, a mí no me dejaron. Pero compartidas de Colombia, de Perú, de México. Ahí me voy agregando porque tiene que estar bien, bien relleno el cuerpito. Solo van 250. Solo 212 y van poniendo 217. Bueno, vayan compartiendo si quieren sorteo de 5 moldes. Me encanta porque dicen gracias, Miss. Ah, sí. Ahí, miren, cierro. Y ahí dejo una abertura. No cierro del todo. No es cerrar el cierre a cero. Dejo ahí una abertura aproximadamente, ahí les digo, de 3 centímetros. Ahí cerramos y ya nos queda el cuerpito, el cuerpito listo. Te voy a preguntar si es laicra. No sé si es laicra. No, no es laicra. Pero supongo que lo pueden hacer con laicra blanca. Así me queda el cuerpito, como una perita. Y acá una abertura de 3 centímetros abierto. Bueno. Vamos a dejar el cuerpito por ahí. Y vamos a seguir con las patitas. Esta es la patita trasera. También la vamos a rellenar. Acá no hace falta rellenarlo tanto, sino ir dándole la forma. Tengo el pelo tan largo que me agarro el vellón y me agarro. Me lo tengo que atar. Ahí. ¿Qué estás buscando? No, pero es porque me siento más cómoda con el pelo. Tengo el pelo atado. Ahí ven. Bueno, estamos por la mitad para el primer sorteo de los cinco moldes. Así que bueno. Si quieren el molde, se lo pueden ganar y tienen que compartir. Ahí vamos rellenando. Ahí vamos rellenando. La patita trasera. Tres, dos cuarenta y siete. Ah, falta la mitad. Bueno, acá. Ay, Cari, si querés, te dejé para que tomes, te prepares unos mates. Claro, es como me conoces. Hay que atenderla bien al asistente. Está media tímida hoy. Gracias, Esther. Me van a escuchar la voz y ya me conocen. No todas. Ah, no todas no me conocen. No, mirá que el público se renueva. Porque tenemos muchas chicas de afuera. Ahora somos internacionales. Sí, sí. Sí, sí. Ahí voy bastillando. ¿Cuál es la meta, profe? 200, perdón, cada 500 compartidas vamos a sortear cinco moldes. Y hasta el día de mañana van a estar en venta los moldes con una promoción. No, 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 no. Está trabajando. Esta semana le tocó de tarde. Ahí está, ya lo cerré. Porto. Están muy lentas las chicas, dice Alice. Sí, ¿no? Tendría que preguntar cómo se llama la tela. Ahí voy a averiguar cómo se llama la tela en otros países. Porque están todas preguntando eso. Sí, las chicas que por ahí saben, porque han presenciado por ahí otras clases de SOF, de otras profesoras. A ver si saben qué tipo de tela pueden usar en otros países. Acá le voy a hacer, acá donde le puse el esmalte, voy a hacer un cortecito ahí. Y voy a hacer un corte ahí. Y voy a dar vuelta. Es que es una tela que no se acaba, por ejemplo, en el interior de nuestro país tampoco se consigue a veces. A mí me costó mucho conseguirlo, porque el fabricante que siempre le compraban las chicas, las que siempre hicieron SOF, había cerrado. O sea, no sé, cerró el negocio y bueno, después había que buscar otro. Así que yo acá, por ejemplo, en mi zona no se consigue. Por eso traje más para vender. Ahí vamos a rellenar la patita delantera, que es más chiquita. Sí, poliamida o forro de malla. Pero no sé. No sé en otros países si lo pueden reemplazar con otra tela. Ahí rellenamos. Es una tela ligera, pero no dice nombres. Puse tu nombre en otros países, pero... No, a veces no... ¿Soft, gem? ¿Puede ser que lo digan en México? Polinicra. Polinicra o forro de malla. Poliamida acá es poliamida o forro de malla. Polinicra es... ¿Soft, gem dice también en México que le digan? Puede ser. Puede ser. Polinicra es en... En los dos, en Colombia. Bueno, chicas, miren, ahí ya... Rellené. Voy a cerrar la patita acá, el corte que hice, ¿ven? Que como le puse esmalte, no se corre. No se rompe. Así que ahí cierro. Cierro. Cierro esta parte. El esmalte es para que no se agrande la apertura, se pregunten. Para que no se... Porque es como la media de nylon que se va rajando. Si yo lo corto, se va... Los hilitos se van descociendo y se va abriendo... Se va haciendo como... Como... Se va descociendo. Se va abriendo la tela si no le pongo esmalte. ¿Licra y algodón le dicen en Chile? Polilicra creo que también había escuchado algo así. Sí. Bueno, acá le vamos a marcar... Voy a marcar dos puntitos para marcar, hacerle los deditos. Ahí. Y ahí aproximadamente. Voy a entrar por atrás, por donde hice el corte. Ahí voy a entrar para dejar el nudito. Y voy a salir al puntito. Ahí marcamos. Vamos del otro lado. Bien. Ahí tiro. Y me voy para el otro lado. Y ahí quedó marcado un dedito. Y ahí marco el otro dedito. Ahí tengo el hilo tirante. Hago un nudito. Y ahí ya me quedaron los dedos marcaditos. Hola, bella. Hola, nieve. ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí quedó la patita. Y ahí, si ven... Si ven, alcanzan a ver. Se ve que yo marqué con la lapicera que se borra con calor. No sé si lo ven, pero yo sí. Ahí le voy a dar calor para sacar esta marca. La receta de lo bueno dice que está lenta la compartida. Sí. La otra sí, también. Y de repente vino el... No sé, vino... ¿Cómo se llama? Una patota, una ola. Y empezaron a aparecer... Que muchos están llegando. De todos lados y... Ahí... Qué raza de perro es. Un bulldog francés. No sé, sé que es de la línea de... Acá hay una línea de perritos peluches de Simone. Es un bulldog francés, ¿no? No sé, que... Que me lo pidieron. Me lo pidió una chica y bueno, ya le gustó y... Y está bueno. La nena... Yo la pichó antes de rellenar. Así se borra, dice. Ah, también. Sí. Bueno, eso sería lo ideal. Pero bueno, ahora... Está... Cada uno le pone... Le hace su... Su... Su trámite, su... No sé cómo decirlo. Su técnica para borrar la... El trazo. Ahí hago lo mismo y voy a marcarle los deditos. Ahí marqué uno. Me voy para el otro lado. Y marco el otro. Ay, y este... Bueno, ahora lo cosí, pero... Me estaba acordando que este lleva alambre. Porque hay que hacerle un... Un movimiento al... Así que bueno, ahora lo... Lo voy a... ¿Pero que así se puede hacer con borrón también? Sí, también. Va a quedar un poquito más chico. Más chiquitito. Pero va a quedar lindo. Bueno, este lo voy a... A ver, no, acá pasa. O sea, le dejé un... Lo cosí, pero acá quedó un pedacito. Así que ahí le voy a meter el alambre. Eh... El problema es que no lo vi en el alambre. No lo veo en el alambre. Sí. Sí, acá. Ah, no. Este lo había dejado. Bueno, me voy a... Me vas a tener que buscar uno por ahí. Mira, ahí alrededor de... Es duro. Sí, es duro. Es claro, porque yo no tenía. Pero... Sí, ahora que me estoy acordando, cuando saqué todo, no... Ah, este. Ah, este que me diste vos. ¿Qué era? Apareció este. Ah, pará. Ya sé lo que voy a hacer. Acá tengo... Un kit. Bueno, este alambrecito es de... Eh... De... Alambre de farto. Alambre de farto. Yo lo que voy a hacer es... A mí no me gusta ponerle... Alambre en los muñecos. Pero bueno, en este caso lo tenía que hacer porque... Hay tiene... Hay que hacerlo en movimiento y la única forma es... Eh... Ponerle más práctico un alambrecito. Pero lo que le voy a hacer es forrarlo con... Una tirita de polar. Para protegerlo y que no haya ninguna puntita ni nada. Lo voy a forrar todo. Si no, lo pueden hacer con cinta de papel también. Por las dudas. Para que no... No... No lastime la tela. Porque por ahí después qué sé yo de... Que me trae un castellano que quiso preguntar. ¿Se puede hacer un puff con las... Con las Ortega para abajo? ¿Con las Ortega? No, ni idea. No entendí. Por favor. Ahí mire. ¿De dónde será? Daquelú. ¿De dónde sos? Ahí voy girando y voy... Metiendo un alambrecito. ¿Será con las orejas para otro lado? ¿Qué te voy a preguntar? Debe ser. Igual volvé a preguntar a ver si... Las orejas. Las orejas para abajo, sí. ¿Si se puede hacer qué? ¿Si se puede hacer el perrito debe ser con las orejas? Ah, con las orejitas así para abajo, sí. Le pueden hacer otra forma de orejitas, así más alargadas. Y... ¿Ahí ven? Se ríe. Se pone en orejas. Y abajo todavía dicen orejas, 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 orejas. Claro. Lo que pasa es que a veces uno escribe... No sé si tendrá el diccionario, el celular. Claro, que a veces uno quiere poner una palabra y te sale otra. Se ríe. Bueno, ahí ya. Hola, mi Fabi. Me encanta verte. Sandra Patricia Sánchez. Hola, Sandrita. Bueno, miren. Seguimos. Acá vamos a seguir con la pintura, pero le vamos a hacer unas manchitas en las patitas. Acá ya tengo... Esta me quedó más chiquitita. Con el taponador lo descargamos. Y le vamos a dar manchitas. Donde ustedes quieran, ¿no? No hay un lugar determinado. Descargamos y ahí le vamos dando. Ahí, si quieren darle del otro lado también. Ahí. Soy de México. Después de reír, pude contestar, dice. Ahí voy haciéndole las manchitas. Ahí está. Bueno, eso, las manchitas va a gusto, por donde ustedes quieran. Así que no hay problema. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el cuerpito. Así que vamos armando de a poco o no. Vamos a seguir con la cabecita. Esto ya lo vamos a dejar, que ya está todo manchado. Sí, es una perrita lo que estamos haciendo. Sí, es una perrita. Acá, mirá. Acá está la fotocopia. Ya casi está seco. Sí, ya está. Ya está seco en casi tarde. No, no. No, porque ahora le pongo el negro y va a quedar, otra vez hay que secarlo. Así que no, no, no. ¿Tenés otro pincel o le van a poner con ese rojo? No, no. Voy a marcarlo con el esténcil. Le voy a marcar los ojitos. Voy a agarrar estos óvalos. La que no tiene. Yo este lo hice sin esténcil. Porque todavía en ese momento no tenía. Pero bueno, ahora que tengo el esténcil, lo voy a marcar. Voy a marcar. Primero, marcamos la ubicación con un puntito. ¿A dónde voy a hacer los ojitos? Ahí. Apoyo el esténcil. Y marco. Con una lapicera negra no hace falta que se borre con calor porque ahora le vamos a pasar acrílico y del otro lado. Ahí está. ¿Quieren la plancha de mi asistente? No, el perrito. El perrito. Genial, sí. El perrito está ahí a trabajo conmigo. Vení acá. Sí, lo tengo también otro asistente perruno. Bueno, acá. Quiero subir arriba a mí mismo. Miren la plancha de estén. Bueno, hago solamente envíos acá al país. Todavía no puedo encontrar... Alguien que haga envíos, que haga reparto. Porque en realidad, chicas, el problema es que para ustedes les va a salir más caro el envío que el precio del esténcil. Ese es el tema. Bueno, acá vamos a... Yo voy a ir con la parte de atrás del pincel. Y voy a empezar a rellenar lo que marqué. El óvalo del ojito. Ahí. Voy rellenando el... Con el negro. Ahí. Ahí uno. Para la que sea de este país, si quiera ver el esténcil, está ahí en el catálogo de mi WhatsApp. Se puede anotar el teléfono. Y puede consultar los precios. Y el envío. Los envíos los hago con correo argentino. En todo el país. Me ha pasado también gente que por ahí vive cerca de... De la frontera... Bueno, ahora están cerradas las fronteras. Ahora Argentina está complicada con las fronteras. Porque si no, antes... Gente que vivía cerca de las fronteras y tenía parientes... Hacía el pedido y después... Las personas que vivían cerca de... De las fronteras les alcanzaban los productos que encargaban. Bueno, ahí está. Ahí ya están los ojitos. Y acá tienen dos opciones. Yo... Voy a hacer con una aguja... Las pestañas. Ahí con la misma aguja voy mojando y voy arrastrando. Y hago unas pestañitas. Ahí. Porque esta perrita es muy coqueta también. Se pasa a rímer. No, rímer es... Rímer. Rímer. Sí. Ahí está. Aunque parezca un monstruito, pero es una perrita, chicos. Ya va a ir amaneciendo. Sí, sí. Ya por lo menos el ojito tiene. Voy a secar un poquito para ya hacerle la iluminación. Técnica. A ver. Te doy. Acá, esperen que me quedó como muy... 3.90 3.90 compartidos que hoy están flojas chicas se ve que faltan el el astrólogo vamos a hacerle la iluminación con un un puntito acá ahí ahí y una una comita abajo ahí está bueno ahí ya estaría la la carita le falta el morro vamos a dejar un un ratito ahí y después lo vamos a terminar de secar y el morro se acuerdan que les dije una pieza sin sin costura lo vamos a bastillar un hilo más largo espero que se animen a hacerlo que les guste vamos a bastillarlo todo alrededor alguna duda por ahí algún comentario algo están muy concentrada dicen wow tienen caritas ojitos besitos todo pero están están concentradas están todas concentradas ya compartieron lo suficiente como para ganarse el molde preguntan de vuelta cómo se llama la perrita la perrita se llama Sofía Brasilia la pregunta que está haciendo ahí está la foto de la perrita bueno acá vamos a llenar el morro voy cerrando y voy rellenando con la nariz si es pintada pues plástica van a tener que esperar la incógnita de la nariz ahí miren cuesta un poquito porque muy lento no quieren el molde dice Alice están muy lentas no quieren el molde si que lo deben quedar están muy lentas dice ya compartí lo máximo que pude dice Fernanda Adel si porque a veces las las bloquean si no se tienen tienen un límite para compartir miren acá el morro lo vamos a tratar de estirar le dejo esta abertura y lo estiro y voy a ir midiendo que después me cubra esa parte ahí va no sé por qué pero ahí parece un poquito más grande oí se muy grande la cabeza bueno igual si queda más chiquito no hay problema ahí lo voy a voy a pasarle un hilito para dividirlo ahí ajusto y hago el nudito cuántas van en 95 vamos muy faltas cuántas faltan 150 para las primeras cintas compartidas y acá le vamos a poner un poquito de rubor veo muchas que no son distribuidoras para ganar hay que ser distribuidoras de contenido vamos el 422 van 415 424 algunas que están alizan la distribuidor de contenido dice que hay controlan todo no sabés lo que son ya vamos que faltan poquitas dice 429 llegamos están ahí 434 y van tirando están jugando carrera cabeza a cabeza vamos vamos chicas así hacemos sorteos y tienen moldes algunas y después la que no sale sorteada lo pueden comprar a muy buen precio dice que ella comparte y no sale como que está compartiendo como que es distribuidor 450 450 450 sí vamos a poner un poquito más Gabriela Tejeda vamos chicas vamos vamos compartan 464 vamos ahí está Nancy dice no aparece como distribuidora de contenido Nancy Castro no aparece que raro sí porque ella siempre está siempre comparte entonces se está fallando Facebook bueno vamos a seguir acomodando acá para ya después ir armando 476 parece que le gusta que necesitemos haciendo porra como dicen ellos vamos compartamos acá le dan instrucciones tenés que compartir en tu muro en forma pública y en grupos pueden compartirlo en forma pública en grupos o a personas que ustedes saben que les gusta hacer artesanías hermosa hermosa maestra dios la bendiga dice lucy peña gracias bueno esto le vamos a dar para que vayas después secando para allá bueno vamos a ir al cuerpito ahora ya creo que a ver no vamos a ir a explicarles lo que es la vestimenta acá en el molde yo les voy a dar esta partecita el molde de la manquita va a ser esta acá va a decir tela doble ustedes van a doblar la tela ven que ahí la doble van a marcar en tela doble y acá van a pasarle la costurita antes de pasarle la costurita acá cuando a ustedes les queda abierto van a pasarle unos pompones o lo que tengan de pasamanería le pueden poner la puntilla también o le puede si no tienen puntilla no tienen pompones no tienen nada pueden doblar y hacer un ruedito o también pueden hacer costura punto festón o hacerle puntadas así tipo bordado lo que ustedes quieran bueno y después bueno lo doblan y le pasa la costura de a máquina costura recta y acá arriba van a bastillar todo alrededor ven como bastille y vamos a ajustar ahí voy a ajustar bien acá justo a cero doy vuelta antes de dar vuelta voy a poner un poquito de pegamento acá en esta unión ahí vamos a echarle un poquito de pegamento y vamos a pegar el bracito delantero ahí y vamos a cubrir ahí y ahí ya me quedó la patita con la manga vamos a pegar la otra si ya bueno llegamos bien como costó eso eh como costó bueno ahora vamos a hacer sorteo cinco personas que se van a ganar el molde ahí me quedó qué sufrimiento bueno ahora vayan sigan compartiendo para llegar a a otras cinco más ahí quedaron las manguitas con el los bracitos las patitas con la manguita si bueno acá vamos a a tapar esto con un circulito en en polar ven ahí corte un circulito le voy a poner todo alrededor pegamento y acá vamos a pegar así les va a quedar la base de la perrita bueno ahora vamos con las patitas las patitas se acuerdan que adentro le había puesto una patita trasera le había puesto un un alambre forrado bueno lo primero que vamos a hacer es doblar esta parte del piecito ahí toco el alambre y voy a doblar si ustedes quieren si no les queda bien bien doblado si el alambre no ayuda mucho se ayudan con una costurita pero ahí ahí está yo lo estoy doblando bien bien para que esté bien pronunciado el esperen que se me perdió acá ahí está Julita dice hola profe qué bello trabajo María carrera siguen llegando llegué tarde ponen bueno acá ya hice la primera división de la patita lo que voy a hacer es doblarlo bien y acá vamos a hacer una costurita de lado a lado con el alambre me ayudo a doblarlo y le hacemos una costurita ahí paso dos o tres veces y ahí hago el nudo ahí meto la aguja y la saco por acá ahí está ahora qué voy a hacer acá ya hice este este me falta hacerle la la costura esperen que le hago este y ya después les explico bien bueno ahí vamos a hacer el sorteo no se vayan no voy a hacer ninguna pregunta lo que voy a hacer ahora cuando levanto un poquito un poquito más la cámara el tema las patitas si si tienen las patitas traseras llevan alambre nada más yo voy a voy a voy a terminar terminar ahora de coser y el primer mensaje que vea la primera persona que vea yo no estoy mirando a ver voy a levantar un poquito la cámara para que ustedes vean que yo ahora estoy cosiendo estoy cortando el hilo estoy acomodando la patita mi asistente va a anotar fíjate fíjate algún cuadernito algo que haya ahí un papelito no mira ese cuaderno bueno la primera que vea yo un comentario de alguien miren tengo los ojos cerrados es la primera ganadora ahí esperen que me saqué los antios y no veo nada Gabriela Tejeda mandó un sticker bueno vamos a seguirlas estén atentas porque yo no voy a estar mirando pero voy a ir explicando en algún momento cuando mire la primera levanto la bici miro la primera que aparece pero no quiero dibujitos stickers quiero algún comentario no sé bueno una vez que hicimos esto vamos a doblar de la patita vamos a doblar la mitad ahí ahí doblamos por la mitad y esto lo llevamos para un costado ahí ahora estoy mirando la patita la que sigue el mensaje un mensaje tiene que ser a la una a las dos y a las tres Mónica Susana Carrizo hermoso proyecto me puso bien ya van dos personas que se ganaron el molde que hacemos cuando doblamos así miren doblamos la patita doblamos la rodilla y llevamos la otra parte para el costadito los moldes si van a estar en venta con un descuento hasta mañana a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche hasta las 24 horas Argentina para darles tiempo porque hay personas que son de otros países y por ahí tienen otros horarios bueno pego esta patita levanto la cabeza la cabeza y miro el teléfono y miren pegamento y me voy esto lo tengo siempre apoyado en la mesa y esta patita va a ir ahí unido ahí ven lo pegué le voy a poner alfileres para dejarlo bien bien después le vamos a dar costura pero la parte de adentro del centro está pegado bueno ahora levanto la vista y se va la tercera así que vayan escribiendo mensajes Nancy Castro no me gusta Mónica Falinetti el locutor el locutor no vale no vale el locutor perdiste Mónica perdiste encima la que conoce encima Mónica me conoce ah te conoce Mónica me conoce nos hemos visto una vez bueno pero no sabe Mónica no te presentaste todavía hemos hecho un proyecto juntos en alguna vez en algún lado creo ah mira Mónica acá dice que te conocen señora de Ruitos si yo la conocí hace poquito que vino acá yo la conocí una vez que hicimos como hacer un proyecto te acordás con ay no me sale el nombre ahora ahí voy pegando la otra patita y ahora levanto la vista y se viene el próximo ya van vamos vamos con el tercero ahora con el tercero bien a ver Andrea Guevara Andrea Guevara después mandenme mensajitos para porque por ahí yo las busco pero no son las mismas bueno ahí ya ven pegué las patitas con el alambre las voy acomodando tiro y las voy a ir cosiendo bueno voy a coser el primero en la primer patita y después levanto la vista y la caja de este mes a fin de proyecto la va a estar presentando dijo cuando empezamos a hablar ah sí piensen hasta el final que ahí está la caja creativa y no saben las cosas lindas que que preparé para la caja no se la tienen que olvidar de ver la que pueda aparte unos precios que no existen chicas le tengo que irme intento trabajar a las 6 ahora en Colombia pone Fernanda que fue la que más compartió y incentivó quiero a Sofía Fernanda Termino de coser acá la patita y miro pero como hace un juego es al azar chicas dijera la suerte es loca ahí ya cosí pegué en el centro y lo cosí Gabriela Peralta no estaba ¿no? bien ¿qué dice Mónica la arco linda me encantó me encantan todos escribiendo me encantan las manualidades por su dedicación bellísimo gracias ahora están y y y Fernanda sigue sigue Fernanda sigue a pulir cuando ella levanta las miradas a Fernanda vos no escribiste termino termino la patita y y ya miro no voy a mirar hasta que no termine de coser Fer no te vayas seguí seguí Fernanda sí las otras dejen de mandarme mensajes Fernanda pobre vamos Fernanda dale que sigue mirando vos me escribí hola hola ¿cómo les va? yo sí vos Fernanda esperen que ya termino y miro a ver quién se gana quién es el ya el último ¿no? es el último sí y después bueno tienen que seguir compartiendo para llegar a las mil y hacemos cinco sorteos más igual chicas si lo tienen que comprar no les sale nada así que por favor si les gusta vamos Fernanda que era Sofía sí a Sofía bueno ahí levanto 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 igual no me están escuchando a ver María Nieves bueno ya tengo las patitas ahí ahora vamos a acá les muestro la la remerita la remerita es como la manguita también acá les va a marcar la tela doble acá van a coser yo lo compro puso María Nieves no ya está Nieves ya te lo ganaste y acá lo mismo que la manguita y acá pasa una bastilla y acá le hacen le colocan los pompones para la decoración bueno ya están las cinco ¿no? ya están las cinco el precio ahí tienen el número de Whatsapp ahora termino el vivo y les pongo el precio del Whatsapp todavía no está en el catálogo en Colombia es complicado para poder comprar dice en Colombia es complicado te dice ¿por qué? se me han comprado gente de Colombia ah por los precios sí por la diferencia por la diferencia sí Fernanda sí yo sigue compartiendo Fernanda sí qué amor bueno acá ya les estoy colocando la remerita ajusto ahí esta está un poquito más gordita la perrita porque me está costando entrarle la remera pero ahí entro se ve que le agarró la pandemia y dice que vale más la comisión que el molde allá ah claro bueno después mandame un mensajito por privado vemos cómo hacemos ¿sí? no sé quién quién fue las chicas de Colombia bueno las chicas de Colombia me manda mensaje privado Fernanda era la que estaba incentivando al grupo bueno ahí ya le puse la remerita ahora vamos al cuellito el cuellito vieron que voy poniendo primero de la base del cuerpo hasta después llegar a lo último la cabeza acá corté un círculo que tiene un cortecito en el en el centro y antes de colocárselo lo voy a decorar porque después es como más difícil miren acá usé pasamanería de rositas ven y ahí le voy a colocar todo alrededor con pegamento voy a pegar todo acá alrededor ahí ahí está bueno y después acá le voy a pegar unas florcitas que vinieron yo ven estas cositas así yo las agrego en la cajita creativa que vino en el mes anterior que armé la cajita venían estas florcitas que son como de telas chatitas esto es para que vean que por ahí las cositas las cositas que yo les voy poniendo las voy usando en algunos trabajos o mostrarles para que lo pueden utilizar ahí ven voy decorando y voy poniéndole las florcitas y como en el centro tiene tiene un un agujerito para que no quede ahí hueco le voy a poner las medias perlas que también las puse en la caja anterior de la caja creativa ven las medias perlas bueno ahora las van a ver acá puestas ahora les acerco el trabajo ahí me hicieron todos hilitos de silicona les muestro ven ahí ya está decorado acá le voy a hacer un poquito más de grande el agujerito del cuellito ahí va ahí se despegó bueno ahí ya quedó y de última después de pegarle el cuellito le voy a hacer el corte donde le puse el corte de la parte de atrás donde le puse el esmalte ahí voy a hacer un poquito se acuerdan que al principio antes de llenar el cuerpito les dije que le pongan un poquito de esmalte y acá con alambre de fardo hice un rulito y le voy a poner acá el cuellito para ponerle la cabecita ahí le pongo pegamento para que pegue bien bueno y ahí ya va a ir la la cabecita y acá le vamos a colocar en la costura le vamos a poner pegamento arriba y acá le vamos a pegar las patitas delanteras ahí está bueno el cuerpito ya estaría ahora vamos a ir pegándole lo que es y ahora les voy a mostrar de que está hecha la nariz bueno acá apoyamos presionamos le voy a poner alfileres para que quede bien bien agarrado mientras se va secando les voy contando las orejitas 30 centímetros de alto más o menos ahora lo medimos ahora cuando terminemos lo medimos acá miren en la en el molde les va a venir la parte o sea entera de la orejita y la parte interna de la orejita que la parte interna es la parte externa de la orejita la marcan en un polar marroncito lo cosen y lo dan vuelta una vez que lo dan vuelta le apoyan la parte interna de la oreja en color blanco y con costurita zig zag cosen todo alrededor después le vamos a hacer un plieguecito ahí ustedes lo pueden coser ahí cosen la mitad hasta acá yo ahora lo pegué pero ustedes lo pueden coser y les va a quedar de esta forma ven ahí están las orejitas estas orejitas las vamos a pegar acá ahí le ponemos pegamento la que quiere lo puede coser y ahí pegamos las orejas acá me siguen pateando la están están atacando bueno ahí ya ven que va tomando forma ahora le sacamos los alfileres y acá me parece yo no me acuerdo pero me parece bueno no importa le vamos a hacer un cortecito acá en la base pero me parece que lo había puesto entre los cinco bueno vamos a dejar así la naricita es un pompón negro chicas es un pomponcito negro lo apoyamos ahí le ponemos pegamento y se lo pegamos al morro ahí yo le di una forma así triangular de corazoncito para que no tenga ahí ahí miren hay victoria vayan compartiendo las que están ahí en en bueno ahora vamos a ir a a colocarlo acá en en el acá le vamos a poner yo le voy a poner le voy a hacer el cortecito le voy a poner acrílico para que no le voy a poner acrílico acá alrededor para que no se me escape la costura y vamos a poner acá le hacemos un corte ahí y ponemos el alambre hoy no está el astrólogo está trabajando ahí miren que lindo que va quedando ahí lo voy pegando la que quiere lo puede coser y si no lo pega ahí está esperen que les voy a poner alfileres para ir acá lo presionan también para que agarre bien el pegamento bueno y ahora vamos a lo que es el moñito que tiene arriba y me falta acá le vamos a poner ahora me acordé que no está la forma de la no puse la lengüita en el molde así que después lo voy a agregar igual es un cuadradito y le redondeamos una partecita y les va a quedar ahí ahí esto lo vamos a pegar acá abajo y acá corte dos tiritas una tirita de polar que la voy a estirar ven que veo cuál es el derecho y el revés la voy a tirar las voy a estirar y voy a ponerlo ven de esta forma para que esto vaya para quede para el centro ahí ven la estiro y voy a medir la mitad y esta esta parte la voy a pegar atrás esperen que les saco ya los alfileres esta mitad la voy a pegar acá atrás de la cabecita ah perdón no la mitad porque el moñito va para un costado entonces no la mitad no acá voy midiendo que la unión de esta tirita me quede a un costado donde va a ir el moño ahí voy tirando ven hay que no le tape los ojitos ahí pongo pegamento que acá tengo gracias asistente ya lo veía por eso ahí pego ven en la unión y acá va a ir el moñito a ver cómo va quedando ahí tiene una cara de tierna si ustedes si ustedes la vieran miren que bonita y acá esperen que les voy a cortar una tirita para hacer la parte del medio acá va otra medida de otra tirita del mismo polar donde lo voy a doblar por la mitad ahí ven y ahora voy arrugando pongo pegamento acá y le pongo la tirita muy linda es muy dulce es muy bella está chinita dice una los ojitos porque se ven así en la cámara si está dulce se ve chinita y ahí le ponemos el moñito y ahí ya la terminamos miren que bonita ahora medimos a ver los detalles acá no se tiene que ver esto ahí está si está como con la vincha como como si estuviera no vamos a bajarle ahí un poquito si como si estuviera tiraneándole los ojos ahí acá le vamos a pegar un poquito más acá arriba ahí está acá el cuellito me parece a mí yo lo había hecho y no me quedaron las medidas bien pero el cuellito capaz que si lo hacemos un poquito más grande yo después les voy a dar una medida un poquito más grande me parece que va a quedar mejor ahí miren miren que linda bueno no importa Moni no importa lo importante es que estén ahí que me acompañen miren que linda ahora vamos a medir a ver cuánto mide cuánto quedó 30 centímetros habían dicho ¿no? sí miren atrás ven que no queda queda toda lisita no necesita nada porque todo está acá atrás también queda prolijito bueno ya concluimos concluimos ya el el proyecto ¿qué se me se me se me es pelito es pelito bueno ya estamos así que sigan compartiendo les doy tiempo no sé cuántos vamos sigan compartiendo para que vaya a otros sorteos cinco sorteos más vamos vamos a la caja ¿les parece? quieren ir a la caja ya muchas la primera caja ya ya la tuvieron es solamente para lamentablemente porque me gustaría poder llegar a todo el mundo pero bueno las circunstancias no dan así que bueno pero bueno si quieren las otras chicas quedarse a mirar lo que les preparé está buenísimo miren acá está la cajita les voy mostrando lo que viene este mes chachán chachán ah sí gracias bueno miren ahí van mirando van mirando bueno primero quiero mostrarles que les preparé una tarjetita de Sara ¿se acuerdan de Sara con frases para que tengan para que cada caja les va a venir a cada una algo distinto para que les traiga recuerdos la verdad que a mí la idea fue de mi hija que me dijo a mamá le podrías poner Sara ¿para qué? ay Sara ¿para qué? bueno para que tengan una frase así ya ahí se deslumbra bueno les va a venir a cada una ¿no? este molde les va a venir a todas un molde ¿sí? acá tienen por ejemplo este animalito si les toca hay un un video en YouTube donde les explico hacer un zorrito para que vean cómo se arma y con qué se arma y bueno a través de la digamos de la foto ustedes van viendo los materiales adentro tienen el molde me muero aún amo a Sara Kei dice Victoria Baez bueno este va a venir este es un poco tiene que ver mucho con las que hacen soft así que hay muchos materiales de soft va a venir con ojitos 3D una tirita un glitter con un carretel de madera miren qué bonito que viene un metro de puntilla un metro de cinta miren qué bonita esa cinta y un metro de cinta doble cero esto ya después les sirve para ustedes para poner las cintas que quieran esto después de las próximas cajas también les voy a poner esto por ahí mande a hacer otras de otra forma para que vayan juntando y ahí van poniendo todas sus cositas porque es lo que usamos todas una bolsita de pompones por ahí alguna les ligan las pompones negros para que puedan hacer el perrito acá va otro detalle en la caja anterior les había hecho un alfiletero ahora se me ocurrió y se lo hice yo ahora se me ocurrió hacer un librito miren lo bordé yo miren qué bonito un librito para las agujas y ahí tienen la aguja soft tienen dos agujas comunes y alfileres de ganchos doraditos y ahí ustedes después pueden poner lo que quieran si este les va a venir en la caja después viene cuatro una zara si si ya me la pidieron sabés hace cuándo telitas piqué chicas no saben lo que me cuesta despegarme de estas telas porque ya no vienen más pero se las obsequio hago el ejercicio del desapego hola patri miren estas telas miren miren qué bonitas vienen cuatro retazos de 50 por 50 cada una bueno después viene batista a cada una le va a tocar distintos colores a la es así por ahí viene el mismo o por ahí vienen otros colores poliamida o forro de malla color natural tienen un medio metro por uno y medio de ancho y este que es polar es de un lado es corderito y del otro y del otro lado es polar lo pueden usar de las dos formas si este puede venir les puede venir en color blanco o color natural para que utilicen para que lo puedan combinar con cualquier tela si este no me acuerdo las medidas creo que eran 90 por 50 o 40 no me acuerdo bien pero está aproximada las medidas chicas no vienen exactas si bueno esto en cuanto a telas y los accesorios que vienen y después tenemos la cajita esta cajita va a venir todos los meses que es lo que más me gusta armar porque me divierto buscándole cositas para que vayan teniendo y vayan coleccionando mira es una cajita de plástico que viene con 6 divisiones y tiene dos parcitos de botones botón forma de caramelito y de casita acá tienen unas florcitas nacaradas de plástico que vienen de distintos colores ven ahí después hay otros dijes de metal que vienen corazoncitos perdón estrellitas corazoncitos y tijeritas miren que bonitas las tijeritas para ponerla en cualquier accesorio para la muñequita después acá seguimos con accesorios de porcelana miren corazón moñitos acá hay una cabecita de osito un cat cake ahí ven y otro corazoncito bueno después acá vienen de distintos colores unas florcitas que es parecida a las que le puse a la perrita pero esta es un poquito más grande y de otra forma que acá le pueden poner también un detalle de media perla esta viene en varios colores y acá también les puse medias perlas también ven de distintos colores estas son ven acá hay una redondita esta es media ovaladita bueno así es la cajita creativa que van que van a venir todos los meses su valor es de 2500 pesos más el envío le sale el envío 500 pesos así que bueno después esto va a estar en mi catálogo creo que está la anterior pero bueno acá les muestro en detalle lo que va a traer la de este mes espero que les haya gustado están todas muy calladas se quedaron todas o no les gustó bueno ahí ya les mostré la cajita ahí está son divinos todos los accesorios si van a venir todos los meses distintos distintas cositas para que puedan ir juntando ir la anterior la caja anterior debe ser la caja anterior me quedó una solamente o sea que la que quiera me manda un mensajito y me dice que quiere la caja del mes anterior o las que quieren de este mes quieren las dos las dos el mismo precio la del mes pasado y la de este mes bueno gustó la verdad que el mes pasado gustó mucho la caja así que me entusiasma hacerla y poder buscarle cositas lindas para para que ustedes la idea en realidad es bueno como son las primeras yo las muestro pero en realidad me gustaría que no mostrarlas y que les llegue de sorpresa y decir wow abre a ver que me trae eso sería fascinante a mí me pasaría pero bueno también entiendo del otro lado que quieren ver porque bueno ustedes lo están pagando y y bueno decir bueno a ver quiero ver lo que lo que lo que compro pero bueno eso va en cada una pero bueno por ahí a futuro podemos hacer así jugar a eso y más o menos la cantidad de materiales va a ir por ese lado estoy viendo a ver si puedo poner otras cositas que por ahí ir aumentando cositas y bueno porque entiendo que acá en Argentina hay mucha inflación las cosas van a seguir aumentando y y bueno tratar de de compensar y a veces eh aumentarlo un poquito o no me gustaría sacar cosas porque me parece que lo lindo es cuando uno empieza a sacar a sacar y a sacar y bueno y como que es sin fin pero bueno eh eso va en en las chicas que por ahí a ustedes les interese eh mándenme mensajes mándenme sugerencias a ver que les parece si hacemos la caja sorpresa eh los primeros meses bueno el mes pasado lo mostré y este mes también lo ya lo 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 quise mostrar porque bueno me preguntan qué trae cuántos miden las telas eh yo siempre trato de traer telas de calidad y bueno los materiales los accesorios que traigo es porque yo sé que los utilizamos para las muñequerías obvio que no todo compraría a ciegas pero bueno eh es es la idea de ir mejorándola eh no me como les dije no me gustaría sacarle cosas me gustaría al contrario ir poniéndole cositas más y si ustedes me quieren sugerir hay profesoras que ya me sugirieron hacer la cajita soft que esta es más soft porque trae ya poliamida la idea también es ponerle distintas telas para que vayan viendo eh vayan las personas que por ahí recién empiezan con la muñequería vayan conociendo los distintos tipos de tela igual yo no tengo todas las no tengo todas las telas pero también me pueden sugerir a veces ahora a mí es difícil conseguirla porque yo no estoy yendo digamos a los lugares donde venden trato de ver por internet y que me traigan a casa para digamos no 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 exponerme pero bueno seguir explorando y seguir así conociendo así como por ahí yo descubro algunas telas con este entusiasmo de armar la caja también me pueden sugerir ustedes también que les gustaría que traiga que les gustaría que ponga igual de todas formas faltan un montón de cosas que le quiero poner pero bueno a veces me freno porque si no tendría que aumentarlo un poquito más y la idea es que la tengan que sea un precio accesible yo creo que el precio es accesible y después bueno cuando se le van terminando los materiales eso también es la idea de que me pueden seguir comprando materiales se les terminó no sé los botoncitos bueno Fabi tenés más botoncitos o las telas o también para que vayan conociendo los materiales que tengo y sepan que los pueden seguir consiguiendo qué más les iba a decir como les decía me gustaría ponerle de todo tengo lanas para poner todavía que todavía no es como que bueno voy haciendo cuentas y digo bueno me limita un poco eso porque no tampoco no quiero pero bueno a futuro después les voy a ir poniendo distintos tipos de lana no sé otros tipos de telas cintas puntillas que tengo que he traído de otros de otros países también así que eso también está ahí reservado para esto para la caja porque vaya a saber cuando uno va a viajar la cosa está buena nos quedamos antojados aquí en Colombia la idea también me la dio una chilena así que ojalá que que en Colombia alguien lo pueda hacer para que ustedes estén más accesibles también que no no lo deseen porque la verdad que yo que lo veía en Chile digo hay que ella la chica la la que lo hace en Chile ella hace envíos al exterior a todo el país así que también pueden conectarse con ella y por ahí la pueden adquirir trae otros tipos de tela divina nada que ver a lo que yo pongo pero bueno ella ya hace rato que viene con eso tiene tiene otro mercado es otra cosa otro país así que bueno chicas el precio del después anoten mi celular y por whatsapp me mandan todas las dudas el precio del molde ahora lo voy a agregar en el catálogo y al de la caja para que les quede en la caja tengo que hacer la publicidad como hice con la otra para ponerle todo detallado para la que quiera saber que hay dentro de la caja bueno me queda una sola del mes pasado la pidió la pidió bueno escribime después arreglamos bien entonces ya está reservada bueno chiquitas hermosas acá me despido con Sofía y mi asistente que 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 bueno que las ha pateado varias veces le ha pateado patear enamorada entre perritos y yo hemos pateado la cámara bueno chicas me despido un besito y gracias por estar por acompañarme y y bueno nada decirles que nos encontramos en otra oportunidad las quiero un montón un besito chau chau